Saludos, estamos esperando un par de minutos antes de iniciar con este programa en vivo del podcast de Romanos uno dieciséis, el día de la verdad castigadora estamos transmitiendo también a través de Twitter en la plataforma de Twitter como arroba JP Martínez guión bajo R uno uno seis en un espacio de Twitter así que simultáneamente podemos estar conectados aquí y el tema del día de hoy es una pregunta Latinoamérica tiene teología propia pues eso es lo que vamos a discutir en estos minutos pueden dejar sus saludos sus comentarios con mucho gusto lo respondemos bienvenidos a empezamos el un minuto con este tema muy importante para la reflexión del papel que estamos jugando en como latinoamericanos en el que hacer de la teología evangélica estimado Ramón bienvenido gracias por conectarte estamos transmitiendo simultáneamente en Facebook así que me da mucho gusto eh tenerte ahora mismo aquí en este live bienvenida Eloís bienvenida el Negan bienvenido muy bien eh la pregunta del día de hoy tiene que ver con la teología latinoamérica cuando hablamos de latinoamérica generalmente hablamos en el terreno ideológico lo primero que se nos ocurre pensar es en el socialismo eh lo en el en tendencias comunistas y pues no también en dictaduras eh dictaduras militares en pobreza marginación y un largo etcétera lamentablemente digo porque latinoamérica es es grande es muchísimo más que los problemas que ha tenido la gente los los latinoamericanos tenemos características únicas en el mundo pero cuando hablamos de la teología latinoamericana eh la reflexión latinoamericana la reflexión teológica latinoamericana probablemente lo que podamos empezar a encontrar rápido si la escarbamos es a la teología de la liberación Gustavo Gutiérrez eh podríamos pensar también en los esfuerzos que hizo la fraternidad teológica latinoamericana eh para construir una teología eh propia lamentablemente hay mucho teólogo latinoamericano y digo lamentablemente porque estos teólogos tienden a a negar la inerrancia de la escritura hay mucho revolucionario o gente que tiene ideas eh revolucionarias eh y bueno habría que entender el contexto en el que se desarrollan estos teólogos para tratar de comprender por qué teologizan de esa manera y yo quiero compartirles eh escribí un artículo que se llama más allá del meme lo compartí y eh lo escribí pensando en la reflexión que me a la que me llevó el artículo del doctor Alfaro el doctor Alfaro es mi profesor actualmente en el seminario teológico de Dallas en el curso de eh método teológico y bibliología entonces en la clase tenemos que leer este artículo que se llama a alguien le importa la teología está en jpmartínez blog punto medio punto com y yo decía en este artículo que el doctor Alfaro citando a René Padilla a Pedro Sábaje y Emilio Anúñez entre otros pues nos lleva a la conclusión de que Latinoamérica no tiene teología propia y que hay un grave aire de anti intelectualismo permeando las iglesias de la región decía el doctor Alfaro les voy a citar esta parte tenemos que admitir que para contar los evangélicos estudiosos o académicos latinoamericanos de seriedad mundial nos alcanzan los dedos de nuestras dos manos fin de la cita o sea en otras palabras pues no hay o hay muy pocos teólogos latinoamericanos serios eruditos que estén haciendo una buena tarea y lo primero que nos que nos pasa cuando leemos algo así como tener una actitud defensiva te quieres empezar a defender y decir no 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 Latinoamérica si tiene lo que dicen que no tiene y bueno ustedes si están en Latinoamérica pues pueden comprobar el nivel de teología que hay en las iglesias locales si puedes pensar en tu iglesia local o en iglesias locales en la región y cómo es el estado de teología de la teología de hecho Ligonier Ministries de el doctor R.C. Sproul tiene un estudio que hacen creo que año con año del estado de teología en los Estados Unidos yo no sé cómo resultaría un estado un perdón un estudio de teología para ver el estado que guarda la teología en México por ejemplo en Argentina en en Nicaragua en El Salvador en República Dominicana entonces quiero compartir con ustedes dos cosas creo que que creo que estamos haciendo dos cosas incorrectas porque tenemos un entendimiento de lo que es la sana doctrina y de lo que es el quehacer teológico que me parece que es un entendimiento errado es este entendimiento más que un razonamiento de la teología a partir de la del material que nos da la sagrada escritura es militancia es militancia ideológico política esa es lamentada sana doctrina que varios latinoamericanos están gestando desde los desde sus tribunas sus tribunas en redes sociales o en sus blogs o en los podcast o en donde participen y quiero compartirles una nota que hay aquí de de sabaje pero sabaje fíjense lo que dice sabaje en en la cita que hace en la cita que hace el doctor alfago dice por la escasa formación teológica del pastor y bueno no nos queremos ir contra los pastores aquí podemos pensar en los en los maestros también en uno mismo como cristiano que no a lo mejor no eres pastor ni eres maestro pero haces también o estás construyendo tu teología mientras estudias dice que por la escasa formación teológica en los sermones o en la enseñanza hay varias limitaciones que se tienen número uno el pastor no es consciente de su de su acondicionamiento ideológico y las lentes culturales y existenciales por las cuales lee las escrituras o sea cuando no tienes formación teológica o no estás en el proceso de formarte seriamente de de teología y no me refiero a estar en un instituto necesariamente sino tomarte en serio el quehacer teológico con las herramientas que hay afortunadamente hay muchas hoy hay muchas y gratuitas pero cuando no te lo tomas en serio no te das cuenta que en realidad cuando expresas un punto de vista teológico estás expresando básicamente tu condicionamiento porque al no tener las herramientas para estudiar con más profundidad la teología pues uno termina repitiendo lo que otros dicen y eso lo vamos a ver en un momento está inundado de afiches que me gustan también a mí pero es parece ser que esa es la forma en que el o sea son son pequeños bocaditos de pequeñas frases que están una y otra vez saliendo a nuestras redes y una cita de Spurgeon y una cita de MacArthur y una cita de Washer y una cita de este y una cita del otro y una cita de aquel yo he compartido esos afiches he escrito he compuesto varios afiches de esos de los memes también eso ni ni los mencionamos todavía no porque esa es otra cosa el meme es un asunto como de ironía de contradicción para divertirse para para hacer pensar de otra manera pero insisto que cuando no tenemos esta no estamos en este proceso de formarnos teológicamente bueno tenemos esa primera limitación no vemos a través del condicionamiento y no no nos damos cuenta y esa es eso es lo único que conocemos y número dos se tiende a pensar que lo que memorizas lo tienen que memorizar los que se congregan en tu iglesia y que no pueden cuestionar o no pueden dialogar o no pueden dudar de eso que se le que les estás entregando si esa es otra de las cosas que pasa cuando no hay verdadera formación teológica les recuerdo que estamos transmitiendo en simultáneamente en vivo en el facebook el podcast de romanos 1 16 muy bien entonces no se puede cuestionar no se puede dialogar no se puede dudar de lo que le dices a los demás cuando no tienes una formación no soportas de hecho la gente que tiene poca preparación teológica no soporta que la contradigan y no soporta que contradigan lo que dicen aquellos que la persona está que la persona admira no no se tolera hay mucha intransigencia y voy a citarles uno tercero para terminar en este punto tres mientras hace un esfuerzo por leer el texto bíblico interpretarlo no tiene la práctica ni los instrumentos para leer a la sociedad que le rodea a ver qué significa esto que la teología debe de impactar a la sociedad también que te está rodeando entonces cuando no tienes las herramientas no eres capaz de aterrizar esa teología en las cuestiones que afectan a la gente en tu entorno si vives en un barrio por ejemplo en donde hay mucha violencia en donde hay adicciones o un barrio en los suburbios o un barrio en donde una colonia una región en donde hay mucho dinero cada parte cada estrato social cada comunidad en la que estás tú como parte de la iglesia pues tiene que verse afectada de alguna manera por el que hacer teológico que estamos realizando pero si no tenemos las herramientas bueno pues simplemente dice el sabaje vamos a tener esta mentalidad de bombero de querer rescatar a la gente de las llamas y eso es lo único o sea te quiero rescatar de las llamas del mundo y vente y métete aquí al templo con nosotros donde nos congregamos y nos vamos a olvidar de todo lo que está pasando alrededor muy bien entonces esta es una de las cosas que pasan cuando no hay un no hay seriedad en el estudio de la teología me decía el hermano Ramón el otro día acabo de terminar la biblia de estudio de Charles Wright este año pasado decía con todas las notas y voy a iniciar con la biblia a Scofield quiero ver todas las notas también bueno pues esa es una forma de acercarte a un estudio más sistemático más metodológico otros seguramente tienen libros de teología tienen diccionarios que consultan a veces no hay capital para comprarlos pero hay algunos que están en formato electrónico siguen a cuentas en donde se discuten estos temas el podcast de romanos uno dieciséis puede ser una de estas alternativas pero siempre hay una manera de entender mejor el texto bíblico y de entender mejor el quehacer teológico en el que estamos metidos muy bien déjame ver acá en facebook si hay algún comentario hasta ahorita si hay alguna participación estoy por concluir para darle paso a cualquier comentario que ustedes tengan entonces en medio de esta subcultura o no le vamos a decir es que atraso es una palabra muy fuerte no es exactamente esa palabra pero está este problema que tenemos de no ser capaces de construir nuestra teología de hecho nuestras iglesias yo no sé si alguno de ustedes ha sido acusado de que sabes que lo que pasa es que tú estás tú lees mucho entonces lees demasiado libros y como lees tanto como lees tanta teología por eso estás así teniendo tantos problemas y por eso mejor no estudies tanto entonces separamos de hecho núñez que es otro de los que citan no no miguel núñez de república americana sino otro núñez núñez que que el doctor alfaro lo cita dice que cometemos también el error en latinoamérica de decir una cosa es la práctica y otra cosa es la teología y hay gente que dice a mí no me hables de teología no me hables de libros y de que la trinidad y que la expiación y que la personalidad de dios que la personalidad del espíritu santo no me hables de escatología a mí dime qué es lo que hay que hacer para ayudar a una persona entonces esta falsa este rompimiento este divorcio no ha traído ha traído más problemas que beneficios en latinoamérica sí entonces si ha sido acusado o ha sido señalado de que la piensas mucho porque lees mucha teología porque quieres que la iglesia crezca doctrinalmente y te como que te quieren jalar y te dicen calmado si te puedes convertir en una persona y es que es verdad también puede pasar eso hay mucha gente que se mete a los libros y se desconecta la realidad pero hay gente que no se quiere meter para nada en los libros y entonces la práctica se convierte en dice el doctor alfaro en activistas y reflexivos entonces ese es un problema también entonces qué hacemos en el en el ámbito de las redes a ver quiénes son piensen piensen ustedes en las cuentas que ustedes consideran que están defendiendo a la sana doctrina que están aportando al crecimiento teológico de la iglesia a través de los medios de comunicación etcétera básicamente lo que yo me he encontrado en el mundo hispanohablante es retórica populista incendiaria de influencias cristianos que siempre están reaccionando en lugar de construir y de apoyar la sana doctrina en los términos que la escritura califica la sana doctrina la sana doctrina no nada más es es un principio proposicional la sana doctrina también es práctica entonces estas personas consideran la apologética es la vulgarización de la apologética consideran la apologética pues equiparable a estar ciberacosando hacer doxing es decir irse a meter a ver dónde dónde vive esa persona cómo la podemos acosar cómo la podemos perseguir cómo le podemos tronar la cuenta porque la consideramos hereje o un falso maestro vamos a hacer decían hace unos años vamos a hacer un boicot bueno hay ministerios de este tipo en las redes que dicen sana doctrina para latinoamérica y es difícil entender de verdad cómo pueden considerar sana doctrina todo este desparpajo amarillista noticia pseudo noticioso pues eso no es hacer teología y luego una persona por ejemplo yo la seguía tenía un canal en youtube estaba creciendo y me parecía que iba a buen camino hacia reflexiones sobre el catecismo de Westminster reflexiones sobre la la confesión helvética etcétera se metía con documentos confesionales dije bueno es ese estilo va por buen camino bueno pues resulta que hubo una elección en Chile y en la tribuna personal que tenía se convirtió pues en en lo que se lo que se está convirtiendo muchos supuestos gestores de la teología latinoamericana que quieren se supone que sacar a latinoamérica adelante porque está en el oscurantismo teológico etcétera etcétera ya el comunismo va a destruir al país se acerca un tiempo de muerte y destrucción para la iglesia dios está castigando a la iglesia a su pueblo y este candidato es un tal por cual y y adolece de esto y adolece del otro y es esto y es aquello y tirando durísimo creando material y utilizando a la audiencia que tienen para estar insistiendo en un punto de política práctica entonces es decepcionante yo sé que el asunto de la política es muy apasionante yo mismo soy un hombre que publica algunas opiniones sobre el tema pero cuando tú tienes una audiencia y de verdad tienes un propósito de de construir una sana divulgación bíblica y teológica en el mundo de habla hispana pues creo que tu compromiso tiene que ser con con eso con el señor y no con lo que de pronto a veces son ideas importadas si la lucha está dura por ejemplo en eeuu entre republicanos y demócratas y quiere y te traes tu pequeña guerra a tu país y las categorías que están usando allá son las que quieres usar acá entonces en contextos socioeconómicos diferentes gente diferente tradiciones diferentes en fin y la segunda y última cosa que estamos haciendo para con supuestamente construir nuestra teología a alejandro pinagorte garcía pinargote garcía bendiciones saludos desde ecuador gracias a alejandro por estar conectado nos saludó acá en el facebook live que tenemos simultáneamente transmitiendo desde el podcast de romanos uno dieciséis nuestra página ahí nos nos podemos ver las caras ahorita si se conectan la segunda y última cosa que estamos haciendo es inundar el internet de afiches afiches de imágenes pues de fotografías de ilustraciones con frases cortas inconexas y carentes de contexto no les decía hace un momento yo abro mi mis redes sociales y salen veinte afiches de macartur veinte afiches de 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 steve lawson veinte afiches de jonathan edwards y son me parece que son útiles cuando estimulan a veces una frase estimula el pensamiento la reflexión una frase te puede llegar a impactar muchísimo pero de ahí a que yo crea que subiendo afiches y afiches y afiches y afiches y afiches voy a voy a hacer que en latinoamérica la teología mejore y que se construya una teología propia en latinoamérica pues no y no porque los que están subiendo los afiches sean extranjeros porque recuérdense que todos somos extranjeros y peregrinos cuando somos hijos de dios entonces lo mismo si un si es porción lo dijo lo mismo es que si lo dice un latinoamericano un teólogo latinoamericano siempre que tenga su raíz en la escritura y a veces hermanos y amigos estos afiches estas imágenes tienen mensajes yo con que yo hasta consideraría evangélicos luego yo he hecho algunas críticas a estas imágenes y no falta quien llega y dice es que está sacada de contexto pues obviamente cómo vas a poder exponer el contexto de un afiche pues no se puede tendrías que hacer un afiche gigantesco en donde pones la frase y abajo explicas en qué libro en qué obra y a qué se refería el autor pero a eso te arriesgas cuando subes una frase inconexa una frase que dijo por ejemplo Spurgeon por ejemplo Arthur Pink no pues que dios no dios no te ama y ya lo subes y ah no mira qué interesante no pues que cinco mil likes ya con eso ya hiciste es que la teología en latinoamérica mejorara pues desde luego que no seré ingenuo pensar en eso bien fíjense lo que dice segunda de pedro tres dieciocho les voy a compartir esta parte de la escritura segunda de pedro tres dieciocho dice lo siguiente antes bueno desde el diecisiete por tanto amados sabiendo esto de antemano estén en guardia no sea que arrastrados por el error de hombres libertinos caigan de su firmeza antes bien crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro señor y salvador jesucristo a él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad amén no se va a poder cumplir este propósito mientras nos vamos mientras nos sigamos alimentando y formando nuestras opiniones a partir de estas dos cosas del populismo reaccionario y sensacionalista de muchos influencers que dicen hoy defender la sana doctrina y de una avalancha de afiches inconexos que por muy interesantes que sean a mí a veces me da la impresión de que contribuyen más que a la comprensión doctrinal y a la construcción teológica pues a generar más fama a los personajes que salen ahí en las imágenes luego a veces sale una frase y una imagen que no se corresponde a esa persona no dijo lo que aparece ahí pero eso es otro problema entonces mientras estas cosas sigan llenando nuestras vidas cristianas latinoamérica va a seguir siendo pues un es un elefante teológico un elefante teológico me se refiere a que es difícil de mover se mueve muy lento lo tienes que empujar entonces si cambiamos el enfoque y decimos bueno está bien mi alimento ni son estos influencers sensacionalistas y amarillistas ni tampoco esto está esta ola de afiches sino que me siento a estudiar la escritura busco y consulto hay ministerios radiales muy importantes que tienen una verdadera enseñanza de dios seguramente ustedes ya los conocerán o los conocen que nos pueden ayudar a crecer en este sentido entonces latinoamérica no tiene teología propia esa es la conclusión de teólogos latinoamericanos que tienen treinta cuarenta años cincuenta años haciendo teología en nuestras tierras lo más fácil es acusarlos de socialistas a es que se ha de ser socialista de ser comunista y parece que tenemos una audiencia en latinoamérica que está esperando a ver qué dicen en el extranjero para empezar a formarse una opinión entonces hay gente que está esperando cualquier tema nos que tengo que ver que que va a decir macartur sobre este asunto no pues que quiero ver que 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 dijo sprawl sobre este tema a ver déjame déjame esperar a ver qué opina este alistar beck o tomás con lo que usted quiera entonces ya que opine esa persona entonces yo ya voy a teologizar y voy a voy a agarrar eso que dijo lo voy a poner en un afiche y lo voy a subir a internet para que otras personas también crezcan en su teología espiritualmente no eso no se hace ese no es el camino de hecho te arriesgas cuando haces teología cuando teologizas te arriesgas a qué pues a que a que te malinterpreten te arriesgas también a decir algo que hay gente que pues no va a aceptar y te va a decir sabes que creo que eso no es una buena reflexión y resulta que después la puede decir uno de los ídolos evangélicos que tenemos y ya no entonces si es una buena reflexión entonces cuál es el estándar entonces hacer teología requiere un enorme esfuerzo y bueno de eso se trata la tarea que nosotros al menos en romanos uno dieciséis tratamos de realizar déjeme ver si hay aquí algún otro comentario muy bien si hay algún comentario que quiera usted realizar este es el primer programa vamos a estar conectados primero dios todos los miércoles entre seis y ocho de la de la noche hora del pacífico el día de la verdad castigadora déjeme ver hay una solicitud acá en el twitter eloís se encienda su micrófono y le escuchamos adelante solamente encienda su micrófono y le escuchamos a lo mejor hay un problema técnico ahí eloís si enciende su micrófono buenas noches lo que quería opinar yo sí sí he escuchado si escucho predicas de de pastor este macarra tur también del pasado del pastor de stanley y justo todos los que han mencionado del pastor este paul washer también he escuchado este pero si tomo en cuenta bastante lo último que menciona que que la autoridad final siempre la tienen las escrituras para nosotros no y pedir sobre todo a dios discernimiento porque era personal de hablar a sus hijos y ellos son como tipo referentes para nosotros eso es lo que a lo mejor nos diferencia de lo que ellos tienen una autoridad final que es este sus autoridades eclesiásticas quien les traduce y les dice que hacer y que no cuando nos dice que no es en la autoridad final son como hermanos mayores por así decirlo y diferentes que podemos escuchar como como consejo pero la la tiene Dios mismo cuando nos habla a nosotros mediante su palabra y otras formas lo que le quería preguntar podría ser para adquirir los libros pero en físico o solamente los puedo adquirir de forma virtual y la otra pregunta era si en caso yo no puedo ser una suscriptora mensual ¿hay alguna forma de hacer alguna donación para que pueda seguir con esta obra que usted tiene? realmente no lo voy a hacer mensual pero si si es que hay alguna otra forma gracias Eloís bueno en primer lugar yo también escucho al pastor MacArthur al pastor R.C. Sproul Charles Stanley es fantástico J. Vernon McGee entre otros porque es gente de la que he aprendido mucho pero también ciertamente creo que el contexto en el que ellos han construido su teología ha sido ellos mismos han respetado el contexto en el que están han construido desde ese contexto la teología que ellos tienen no es que no es que la enseñanza de ellos haya caído del cielo sino que ellos construyeron atrás de ellos vienen los puritanos que estuvieron que llegaron a Norteamérica está esta gente como Jonathan Edwards está después Charles Hodge están muchos teólogos detrás que fueron construyendo una teología entonces la pregunta es quiénes son los que han quiénes quiénes son los que han gestado la teología latinoamericana entonces cuando nosotros volteamos a ver a Latinoamérica a eso es lo que yo me refería que parece que no encontramos a muchos como si podemos hallarlos en Europa por ejemplo como si podemos hallarlos en Norteamérica entonces en este sentido creo que los jóvenes o la gente que está interesada en la teología además de que escuchamos o de que se escuche a estos grandes teólogos y maestros y pastores estadounidenses europeos está bien que también empecemos a ver a la comunidad en la que servimos el país en el que estamos o el país de donde venimos y empezar también a construir una teología que conecte con la con nuestra con nuestra gente que conecte con la necesidad de nuestra gente y no estoy hablando de hacer de someter la escritura y la teología a la necesidad del otro sino de que esa necesidad que tienen las personas encuentre una respuesta oportuna en lo que estamos haciendo lo que decía de los de los libros me imagino que se refiere a los a los que hemos escrito a los que he escrito yo están en amazon amazon amazon.com ahí se pueden encargar en tapa blanda no nada más en en formato electrónico y la última pregunta si se puede hacer una donación cuando usted quiera y por la cantidad que usted quiera a través de www.paypal.me diagonal jpaulomartínez es paypal.me diagonal jpaulomartínez si gusta le puedo mandar después con mucho gusto y la dirección y gracias por esta cariñosa muestra de apoyo a lo que nosotros estamos haciendo tengo otra solicitud acá alex alex farlane me corrige si lo dije mal adelante encienda su micrófono y le escuchamos alex solo encienda su micrófono y le escuchamos adelante si lo escuchamos no 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 nos escucha bueno si adelante debe debe tener un problema técnico por ahí dice que no nos no nos oye déjenme ver hay otra solicitud aquí el negan adelante una foto bastante provocadora en el twitter ahí lo escuchamos encienda su micrófono negan para escucharlo hola buenas noches buenas noches yo los escucho yo no escucho nada pero no se si me escuchan luego me quita quizá el permiso para que yo los pueda escuchar tienes me gustaría hacer una una pregunta bueno nosotros como jóvenes estamos en guatemala intentando estudiar un poco de teología tratando de como usted bien decía ahora crear mentes pensadoras latinoamericanas yo estudio un poquito sobre la palabra y estoy tratando con mi esposa de conocer de invadir obviamente tomo como referencias a los hermanos que usted menciona a Spruel especialmente a MacArthur y otros hermanos contemporáneos que aunque entiendo lo que usted dice por su cultura la patología puede estar enfocada a un ambiente cultural distinto pues los fundamentos que ellos observan que ellos analizan que tienen como base histórica a la reforma y todo eso pero me gustaría pero me gustaría saber un poco cómo podemos nosotros en Latinoamérica en nuestros países latinos algunos de ellos incluso tercer mundistas con gente educativamente muy mal nuestros niveles de educación son bajos nuestros niveles de comprensión son malos creo hemos observado que nuestros gobiernos han implementado sistemas educativos que promueven exactamente eso que la gente viva incluso mal alimentada que la calidad de educación sea fatal entonces por lo menos en mi contexto en Guatemala nosotros vemos a muchas personas muchas iglesias que le dan un énfasis muy grande a las manifestaciones sentimentales del espíritu de la obra de Dios pero deja a un lado el estudio sistemático de la palabra entonces ¿cuál debe ser el enfoque o dónde encontramos nosotros la posibilidad de crear teología que impacte a nuestras comunidades que ayuden a nuestros internacionales que ayuda a la iglesia en Latinoamérica yo me siento muy preocupado realmente he estado ya algunos meses años con estos pensamientos y me siento contento de haber encontrado este foro y de alguna manera me sirve para poder tener una comprensión más amplia de lo que está pasando y lo que tenemos que hacer como iglesia yo no me escucho no los escucho ustedes pero si pudiera quitarme el permiso del micrófono para que los pueda escuchar de nuevo por favor gracias ok déjeme quitarle el permiso como dice no sé si se refiera si este sea le voy a poner aquí eliminar de los hablantes ok bueno Alex Alex está haciendo una reflexión brutalmente realista dice a ver aquí en mi comunidad a ver yo escucho voy a voy a hablar no es que usted lo haya dicho sino voy a ponerme en sus zapatos yo escucho una predicación tremenda sobre la inerrancia bíblica la diferencia entre expiación y propiciación si y el doctor Sproul por ejemplo explica el término de kenosis las doctrinas kenóticas etc entonces yo digo wow que bendición y voy a mi comunidad y la gente no no llegó a segundo tercero de primaria como dice hay gente que no tiene para lo necesario para comer hay alcoholismo hay drogadicción hay una gran violencia por ejemplo hay gente en contextos indígenas en donde se batalla mucho por las porque algunas tradiciones dentro de algunos pueblos indígenas pues son notoriamente inclusive pueden llegar a ser hasta ilegales como por ejemplo la venta de las hijas el intercambio de hijas hay algunos grupos indígenas que pueden practicar estas cosas entonces todo esto me dice amigo a ver como voy a empezar a construir una teología con todas estas necesidades bueno pues es que miren les voy a decir cuando cuando los los frailes franciscanos llegaron a tierras americanas les daban les daban de comer por ejemplo a los o sea reunían a los indígenas y luego los invitaban a comer y a partir de ahí les empezaban por ejemplo a dar la doctrina y poco a poco estos frailes mendicantes pues lograron que estos indígenas empezaran a crecer y a crecer en número de los que seguían la doctrina después también por ahí al menos en México se consiguió que se empezara a hablar de una visión que había en donde lo que denominan la guadalupana había aparecido entonces se empieza a hacer una conexión con la cultura con la gente apelando a lo que la cultura entendía en ese momento tratar de comprender el contexto y hablar de Dios a partir de ese contexto yo no estoy diciendo que tengamos que hacer exactamente eso pero dice la escritura en Mateo 22 versículo 37 amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y luego dice este es el el grande y primer mandamiento y el segundo es semejante a este amarás a tu prójimo como a ti mismo entonces yo voy a amar al Señor con toda mi mente voy a procurar hacerlo con toda mi mente con todo mi corazón cuando yo estoy estudiando la escritura cuando estoy escuchando a estos grandes hombres de Dios estos pastores de los que tanto aprendo y voy a ir a mi comunidad y voy a amar los voy a amar como a mí mismo entonces si yo puedo compartirles a ellos algo si puedo ayudar a la alfabetización de las personas en donde estoy me parece que eso es parte de la obra misionera de hecho hay misioneros historias misioneras en donde eran doctores que llegaron primero curando a los enfermos curando enfermedades llevando medicinas o sea no llegaron y y y la ira pecadores en las manos de un Dios airado por eso insisto que los contextos son muy importantes llegaron sirviendo a la comunidad con lo que sabían hacer entonces a veces ese es el camino que se tiene que amar al prójimo servirle al prójimo como puedo ayudar yo en la comunidad en donde estoy de lo que yo sé hacer y poco a poco ir enseñando las doctrinas fundamentales del evangelio porque recordemos que Jesús agradeció a su padre al decir padre yo te alabo porque le revelaste estas cosas a los que son como los niños y las ocultaste de los sabios entonces el evangelio es algo que lo puede entender un niño no se necesita gran erudición para eso y a partir pues de de esta de este de esta dinámica nos puede ayudar a conectar mejor con las comunidades con las necesidades de las comunidades y al mismo tiempo ir enseñando la doctrina bíblica y a partir de ahí como comunidad puede empezar porque tienes se tiene que empezar de alguna parte no vas a no vas a no vamos a tronar los dedos y de pronto van a empezar a brotar por allá este un John Wesley y luego allá va a brotar un Edwards y luego allá va a brotar no eso no va a pasar se tiene que trabajar esto desde abajo y la preocupación que se convierta en amor y en servicio eso es lo que pudiera yo comentar al respecto muy bien déjame ver si hay en en facebook algún comentario acá en twitter hay alguna otra participación antes de finalizar este espacio tenemos 46 minutos ahorita conectados les agradezco mucho que se hayan conectado a los que están desde el principio muchas gracias este espacio de twitter este día de la verdad castigadora con JP Martínez se va a quedar grabado en el facebook porque estamos transmitiendo en facebook live y lo pueden escuchar en el podcast de romanos uno dieciséis en la página pública de facebook el podcast de romanos uno dieciséis muchas gracias recuerden que tenemos primero Dios una cita el próximo miércoles también entre seis y ocho dice entre seis y ocho porque empieza en ese como como estamos organizándonos para iniciar esto puse un margen de dos horas entonces el día de hoy empezó a las siete así que entre seis y ocho ya saben que yo les aviso con tiempo ese mismo día pero el miércoles agenden una una cita con el día de la verdad castigadora con JP Martínez muchas gracias estimados amigos que Dios los bendiga gracias por conectarse y yo le pido al señor que tengan una muy bonita noche gracias gracias Gracias.